Dulce Con el dolor de los recuerdos Tiene la forma de mi vida Y la medida de mis pensamientos Cuando callo es mi silencio Cuando canto es mi canción Ese llanto, la sonrisa Es todo eso que llaman amor Como el viento, rompiendo mi silencio La luna se adueñó de su mirada Amor de madrugada Que llora en la ventana Lejana como el viento Amor de madrugada Que embarazada, Fernando, ¿tú estás seguro? Pero Efraín, América no inventaría algo así Yo creo que no debes contárselo a Alejandra Al menos no por ahora Efraín, yo le prometí que le diría la verdad Y voy a cumplir con mi promesa, cueste lo que cueste Fernando, entiéndeme Al menos por una sola vez hazme caso Alejandra ha trabajado muy duro Los recuerdos han ido apareciendo uno tras otro Agolpándose en su mente Está emocionalmente agotada Efraín, yo no puedo ocultarle algo tan grave Yo no te estoy pidiendo que se lo ocultes Sino que considero que no es el momento apropiado Eso le causaría una gran desilusión a Alejandra Y conociendo lo noble que es, es capaz de suspender la boda No, eso nunca, yo no lo permitiría América sabe que yo voy a casarme con Alejandra Ella no sería capaz de chantajearme ni nada por el estilo Yo me voy a hacer responsable por ese hijo Pero nada va a impedir que yo me case con Alejandra Entonces, con más razón No le cuentes eso tan grave a Alejandra, no se lo cuentes Manrique y Mavares son cómplices Yo siempre sospeché de Manrique No, yo no, yo pensé que Manrique tenía complicidad Con Jorge Butamante y con Isaías Lacerda Pero esto le da un giro de 180 grados a este caso A no ser que la trampa en mi contra la haya armado Bustamante Porque él me amenazó el día que fuimos a detener a Isaías Sí Bueno, como sea, Mavares estuvo en tu apartamento, eso es un hecho Hay huellas por todas partes Entonces, ¿tú piensas que Manrique puede estar bailando de los dos bandos? Bustamante y Mavares Y ellos lo sabrán No sé No sé, pero hay alguien que protege a Mavares y Manrique, eso era muy lógico Y si eso es así, yo lo voy a descubrir Así es, papá, me casé Bueno, ya se quedó felicitando, ultimando detalles, terminando de empacar nuestras cosas Pero mañana la van a conocer Mañana viene con todo Isaías Hace el llamado que te dije, por favor Mañana hablamos, quiero hablar con mi hijo Oye, eso Marcelo, de verdad, bienvenido Brr, 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 brr Es una broma, vale ¿Cómo es esa historia de que te casaste? ¿Te volviste loco? Bueno, pero es que acaso hay que estar loco para casarse Papá, yo pensé que me ibas a felicitar, no a regañar No puedo felicitar tu estupidez Cuando atenta contra mis proyectos, mis planes ¿Cómo se va a poner tu madre cuando se entere? ¿Por qué no nos avisaste? ¿O que no contamos para ti? Siéntate ¿Quién es ella? ¿La conocemos? No, pero... Bueno, mañana la conocen Es maravillosa, papá Escúchame, Marcelo Ni una palabra nadie de la familia sobre tu gana Para todos, tú sigues siendo el mismo soltero que salió de esta casa Quítate ese amigo Bueno, me lo voy a quitar, pero... Pero honestamente, papá, yo no puedo hacer eso Otras, y lo harás ¡Marcelo! ¡Cruz! 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 Mira, ¿ya viste a tu madre? No, no, no la viste, a eso mismo iba Ay, pero se va a poner loca de contento No te muevas de aquí, que yo misma le voy a avisar, ¿eh? Ok Ay, pero... ¡Qué noticia tan buena para Victoria! No te muevas de ahí, que yo... No, no me muevo, no me muevo Eh, eh, espérame... ¡Vaya, mi niñecota, vaya! ¡Vaya, mi linda! ¡Vaya, mi linda! ¡Briselda, Briselda! Te tengo un chisme buenísimo, mi hermana ¡Nilson! Se trata de Nilson Ay, ¿qué hizo ahora? Bueno, pues resulta que nuestro galán de Alocha Usó una escalera de esa de pintar para meterse en el cuarto a la señorita Marili, ¿qué tal? ¿Cómo? ¿Estás segura? Ah, pues, Briselda, yo lo vi como estos ojos ¿Y tú no le tumbaste a la escalera a ver si con un golpe en la cabeza el cerebro le empieza a funcionar? ¿Y todavía sigue allí? Yo calculo que sí, Briselda Ah, pues, va a tener que bajar por las escaleras de la casa y explicarle a todo el mundo que hacía estas horas de la noche allá arriba Ay, Briselda, ¿y por qué tiene que bajar por las escaleras de la casa, pues? ¿No tiene una escalera privada detrás? Ay, no seas bruta, chica Esa escalera se la vamos a quitar ya, mi linda ¿A quitártela? ¿Qué? Bueno, mi abuela quiere que me venga todos los días a las seis de la mañana Y que me vaya a las seis de la tarde, derechito a la residencia, porque no me quiere ver más aquí Eso no puede ser, Nilson Además, los choferes siempre en esta casa han estado 24 horas en servicio a la familia Bueno, pero eso era cuando los choferes no se empataban con las señoritas de la casa Mmm, gafo Ajá, ¿y qué pasa si hay una emergencia de anoche? Y si a mi mamá le da uno de sus dolores de cabeza, ¿quién va a salir corriendo a buscar la medicina? Tendrá que ir tu papá, o sea, mi suegro Y con respecto al dolor de cabeza de tu mamá, bueno, mi abuela le dará un tecito Acuérdate que mi abuela lo resuelve todo con los tés Ay, Nilson, no sé, tenemos que hacer algo No podemos quedarnos de brazos cruzados Yo no quiero que te vayas a esa residencia, por lo menos todavía no ¿Cómo es eso que todavía no? O sea, que después sí Claro, después si quieres te vas a la residencia o a donde sea, pero conmigo Hazme caso, Fernando. Alejandra no debe saber nada de ese embarazo Efraín, es mejor que se lo cuente yo y no a otra persona ¿O tú crees que Zuleima se va a aguantar de contárselo a todo el mundo? Va a ser un golpe muy duro para Alejandra Con más razón debo ser yo quien se lo diga Fernando, ¿tú no entiendes que cada vez saltan más razones para que no te cases? Esa voz es absurda Tú tienes una vida, un pasado y Alejandra no encaja en ese panorama Alejandra es mi vida, mi presente, mi futuro, todo lo demás es secundario Un hijo no es algo secundario, Fernando, por Dios Un hijo es un proyecto de vida que afecta a la vida de todas las personas que lo rodean, ¿no lo entiendes? No es un acontecimiento que mañana se olvide y ya está Un hijo es para toda la vida ¿De qué hablan? ¿Qué hijo? ¿Cómo puede ser posible lo que me pides, papá? ¿Qué voy a decirle a todos en esta casa sobre la presencia de mi esposa? Dime, ¿qué invento? ¿Qué digo? ¿Que es una prima que nadie conocía? ¿O que es mi secretaria privada? ¿O qué sé yo? ¿Qué otro disparate? Disparate lo que cometiste, casarte Vamos a pensar en algo Papá, ¿pero tú me puedes explicar por qué dices eso? Yo creo que tengo derecho Te lo voy a comentar en su momento Es una cosa... no es nada simple Es una larga historia Es la segunda vez que me dices esa frase desde que llegué a la casa Parece ser que en mi ausencia ocurrieron muchas largas historias No es para bromas, es algo serio Tú hazme caso No abras la boca sobre ese tema ¿Estamos? Tú no, David, llueve ¿Dónde estás? ¡Mamá! ¡Marcelo! ¡Marcelo! ¡Hijo bello! ¿Cómo estás, mi amor? ¡Qué bueno tenerte de nuevo aquí! ¡Ven! ¡Ay, Dios mío! ¡Estás tan bello! ¡Qué verdad que estás de lo más hermoso! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! ¡Como siempre! ¡Ay, Dios mío! 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 De tus estudios, de tu salud, todo Por lo que se ve, está como un robo Sí, pero lo quiero escuchar de sus labios Venga, cuéntame ¿Qué has hecho? ¿La tienes novia? ¿De qué están hablando? ¿Del hijo de quién? Alejandra, yo lo... De Fernando, estamos hablando de Fernando y de su padre, Alejandra ¿Y qué pasó ahora? Bueno, que el padre de Fernando se opone rotundamente a la boda de ustedes dos Y yo creo que él está pensando en el bienestar de Fernando, no creo que lo haga por mal No, yo sé que no, él quiere mucho a Fernando, yo no quiero que ellos se peleen por mi culpa, yo se lo dije a Fernando Eso no va a pasar, mi papá va a terminar por aceptar, va a terminar por entender Yo quiero que el señor Jorge nos dé su bendición antes de casarnos Sí, Alejandra, yo voy a convencer a mi papá y él va a aceptar, este es un amor grande, verdadero Ojalá, Fernando Porque sería terrible comenzar su matrimonio con un enemigo de semejante tamaño Eso no va a pasar Todos van a terminar entendiendo nuestro matrimonio Bueno, ¿y quién va a seguir a Manrique? Porque lo primero que tenemos que hacer es tener la seguridad con respecto a tu gente Porque las malas mañas de Manrique son una cosa y Guillermo y Toni son otra ¿Tú no sospechas que uno de los dos esté trabajando para amabarse? No, 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 no lo creo A ver los ojos, eh Yo no confío ni en mi sombra, Ramiro No, 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 no lo creo, Linares, no lo creo De cualquier forma no los puedo poner a ninguno de los dos porque Manrique se daría cuenta tarde o temprano Pero yo tengo al hombre ideal ¿Quién es? Hay un novatico Lo he estado entrenando poco a poco, lo tantié y eh, parece un hombre honesto a capa cabal Bueno, si tú lo dices, eso es lo más importante de todo Esta misma noche lo voy a convertir en la garrapata de Marrique Lo voy a poner a que lo siga para arriba y para abajo Marrique va a cometer un error, se va a encontrar con Mavares y hasta ahí le llegó la cara dura Y yo mismo me voy a encargar de meterlo preso Dale, Cristina, agárrate por el lado que te agarra por esta Ay, vale Ey, 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 ¿pa' dónde vas con esa escalera? Guapa, al garaje, ¿pa' dónde más? No, vamos a poner aquí en el piso para que parezca que se cayó por accidente Ay, ¿tú dices que se da? Ay, claro, y así nos sospechan y nosotras hechas las locas, nos vamos para la cocina y le decimos a la señora Cruz que Nilson anda desaparecida ¡Claro! Y ella lo va a tener que buscar por toda la casa Y el primer lugar donde va a buscar va a ser el cuarto de Mariby por supuesto Y van a tener que explicarlo toditos A menos que salga volando como Superman por la ventana, ¿no? Ay, Erorky, es que a veces piensas, chica Ay, chica, vámonos, vente Efraín me dijo que en la sesión de hoy hicieron descubrimientos muy importantes Sí, recordé muchas cosas Recordé que mi mamá estuvo conmigo en el sótano y después desapareció Estás avanzando muy rápido, Alejandra Es increíble la lucidez con la que eres capaz de recordar Pero por ahora lo que tienes que hacer es tomar un descanso Efraín, tienes razón No entiendo por qué la doctora Martínez te aplicó una dosis más baja de sedante que yo le indiqué Bueno, la doctora Martínez no le puso una dosis mayor porque no se atrevió Alejandra estaba muy débil, no había almorzado bien Gracias Ya tú vas a ver que con esta sopita vas a dormir como un bebé No vas a necesitar ni inyecciones, ni sedante, ni nada Yo no quiero ningún calmante, Milde Yo no le tengo miedo a nada, ni siquiera a las pesadillas Eso sí es un avance Yo lo dije, ella está avanzando muy rápido Bueno, yo me voy a quedar con ella, si quieren pueden bajar Sobre todo tú, Fernando, porque tienes una visita Llegó Marcelo, tu hermano Cuéntamelo todo, mi amor Y estoy tan feliz de que estés aquí conmigo Cruz, mándale a servir una buena cena Supongo que tendrás hambre No, supones mal, mamá Cené en el avión, pero gracias Ah, pues entonces hay que mandar a descorchar la mejor botella de vino, ¿sí? Para celebrar tu llegada, a eso no te negarás En serio, mamá No quiero nada Mira, lo único que quiero es compartir con ustedes, hablar, estar con ustedes Bueno, acepto que no quieras cenar, pero un brindis es de rigor Es un gran acontecimiento tu regreso Bueno, está bien, está bien Cruz, trae una botella, las copas y avisa a Fernando y Mariví que bajen a saludar inmediatamente a su hermano Fernando, ¿Fernando está aquí? No me digan que Fernando se vino a vivir a la casa No, no, sigue compartiendo el apartamento con Efraín, pero últimamente está más aquí que allá ¿Y eso? Ya sabrás el motivo a su debido tiempo Bueno, yo voy a subirte la maletica al cuarto de hueco ¿Y tus maletas? ¿Dónde está tu equipaje? Entonces, Marcelo, ¿por qué no me contestas? Ay, no irás a decir que se te olvidó traer equipaje ¿Ah? Precisamente, Marcelo, me estaba comentando Que la empresa aérea parece que extravió todo el equipaje de la gente, ¿no? ¡Qué raro! Así es, así es, la cargaron en un vuelo equivocado Vaya usted a saber por dónde andarán paseando mis interiores y mi cepillo de dientes No te preocupes, ya las encontrarán Cruz, dile a los muchachos que bajen inmediatamente Quiero que vengan aquí para que brindemos por el regreso de mi hijo Marcelo Ay, mi amor, te extrañé tanto, me hiciste tanto Igual yo, mamá, también te extrañé muchísimo Gracias por hacer que volviera, mi amor Me voy a sentir muy feliz Ay, Nielson, tenemos que hacer que tu abuela cambie de opinión Yo no quiero que te manden a ninguna residencia Eso sí está difícil Era que cuando a mi abuela se le mete algo en la cabeza Dime una cosa, Nielson, esa residencia queda para aquí mismo ¿Qué pasa, Mariví? ¿Cómo se te ocurre? Por aquí, en esta zona tan cifría, no puede haber una residencia para estudiantes Ay, qué sé yo, porque tú no siquiera eres estudiante Un chale, gracias por la pullita, ¿oíste? Bueno, lo cierto es que no sé cómo hacer para que mi abuela no me mande Si le digo que estoy enfermo Que me duele la barriga, no sé Que se me quema la boca y el estómago Mariví, Mariví, va, ¿qué tienes que decir? Ay, tienes que ser crujada, vete, 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 vete Pero bueno, Mariví, ¿por qué tienes la puerta cerrada con llave? Ay, Cruz, ¿qué pasa? Estoy durmiendo ¿Qué pasa? Pero es que tu hermano Marcelo está allá abajo y está loco por verte ¡Marcela! Ay, Cruzita, diré que allá abajo, ¿sí? Mariví, ¿qué pasa? No puedo bajar La escalera se cayó Dime una cosa, niño ¿Cuándo piensas terminar de matar a esa tal Alejandra? Digo, para cobrar la cantidad grande y perdernos del mapa de una vez por todas Yo quiero hacer tantas cosas, cambiar de vida Eso no es problema tuyo No te metas en mis planes En mi vida mando yo Yo soy quien decide qué se hace, cómo y cuándo Está bien, está bien, tranquilo, tranquilo Yo solo preguntaba por preguntar ¿Tú sabes? Simple curiosidad Claro, solo a un mediocre como tú se le puede ocurrir que voy a matar a Alejandra Antes de aclarar muchas cosas con los Bustamante Jorge es una mina de oro Pero también es muy peligroso No le des larga al asunto, ¿no? Si yo fuera tú No jugaría con él Pues yo no soy tú Y Jorge hará lo que yo le diga A mi manera, ¿entendiste, Manrique? ¿O quieres que te lo vuelva a explicar? No, no, está bien, está bien Tú lo que tienes que hacer Es llamar a Félix del Valle y decirle Que el policía que se buscó para su caso Está preso Si estás igual, chico, no has cambiado nada Bueno, de ti no puedo decir lo mismo, te ves más viejo, no sé, estás copiadito tú Efraín, ¿cómo estás? Bueno, yo no he podido disfrutar la vida como ciertas personas Bueno, tú sabes que aquí el playboy de la casa no soy yo Mira, y eso que tú estás aquí, tú no que te habías construido tu ranchito aparte Sí Que ya tú no pisabas esta casa y mucho menos cuando está papá Bueno, tampoco es así la cosa No, eso fue en otro momento, ahora Ahora nos llevamos bien, antes era por cuestiones de juventud y madurez seguramente ¿Verdad? Gracias Fernando Papá me mencionaba antes que, por alguna razón que no me quiso decir Últimamente te pasas mucho tiempo aquí en esta casa Y que días enteros ¿Tú podrías explicarme cuál es ese misterio que te atrae tanto en esta casa? No hay nada misterioso Ya lo sabrás Sí, sí, sí Ya está bien, está bien, está bien, está bien No me lo digas Otra larga historia que sabré en su debido momento, ¿no es así? Sí, claro, supongo que sí Parece ser que esta casa últimamente está llena de misterios ¿Porque lo dices? No, no, por nada Es que cada vez que hago una pregunta me dicen que lo sabré en su debido momento Que es una larga historia, que... Bueno, en fin, menos mal que me sobra tiempo para escucharlos No sé si fue lo correcto Pero me decidí a entregarle esas fotos a Victoria Para ver cómo ella reaccionaría Pero pareces decepcionado No, no fue la reacción que yo esperaba Ella se niega a aceptar que Jorge es un canalla Y que puede estar involucrado en algo tan turbio Y ni siquiera tuvo un asomo de dudas Las fotos no fueron suficiente prueba No la culpo Es una mujer enamorada, como dice Beatriz Y yo le doy la razón de eso Ah, pero al menos se aceptó que Isaías puede estar mezclado con ese asesino Bueno, es un paso por lo menos Tu insistencia podría lograr que Jorge Bustamante e Isaías Terminen confrontándose Es una posibilidad Sí, vamos a tener que seguir alando la cuerda A ver si al final se rompe, ¿no? No Pero hay un problema Si Victoria le mostró las fotos a Jorge Le ha debido decir quién se las dio Así que él va a estar seguro de que nosotros estamos detrás de todo esto Me tiene sin cuidado que lo sepa Mi guerra con Jorge es de frente, dando la cara ¿Aló? Sí, él habla ¿Qué pasa, comisario Manrique? Lo llamaba para informarle de algo que va a alegrarle, don Félix Un importante avance en el caso que nos ocupa ¿Ah, sí? ¿De qué se trata? De algo que va a sorprenderle Descubrimos que el comisario Linares Era cómplice del mundo Mavares ¿Cómo? ¿Pero qué está diciendo? No, no, eso no puede ser posible Ya le dije que iba a sorprenderlo Ahora está detenido para averiguaciones Y tenemos fundadas y contundentes pruebas Para creer que es culpable El hombre está perdido Mariví ¿Dónde está Mariví? No me digan que mi hermanita querida no va a venir a recibirme Sí, es muy extraño Ella te estaba esperando, se muere por verte Ya la llamé y estaba durmiendo Mariví durmiendo hasta ahora Debe estar cambiándose de ropa, ya saben lo boquita que es Buenas noches Buenas Alejandra quería bajar a conocer al hermano de Fernando Caramba Pues qué honor ¿Y se puede saber quién es esta belleza? ¿O es que acaso es otra larga historia que debo saber en su debido momento? Bueno, y entonces, no me van a decir quién es esta belleza Ella es Alejandra, es nuestro huésped Mucho gusto Muchísimo gusto, huésped Déjame decirte que eres muy hermosa Gracias Al igual que tu acompañante, aunque ya va, ya va Yo a ti te conozco Sí, es Mildre, la hermana de Ramiro Claro, tu amigo el policía, caramba, Mildre, pero como has crecido ¿Cómo estás Marcelo? Y Alejandra también la conoces Marcelo, ella es la hija de Nicolás Santa Cruz La hija de Nicolás, mamá, pero... Bueno, pero si todos pensábamos que se había muerto No, nada de eso, ya está viva, ya está muy bien Y Alejandra está viviendo aquí, con nosotros Bueno, pues en ese caso, bienvenida a nuestra casa Y espero que seamos muy buenos amigos, ¿vale? Ay, Nelson, ¿cómo que la esclarece? ¿Cayó? ¿Y ahora? ¿Y mi abuela? Ya bajó, pero también tuvo que bajar No es que mi hermano Marzón llegó de viaje y me está esperando Bueno, pues entonces te espero aquí tranquilito Tú estás loco, Nilsson, no me paraste de ahí Nilsson, guayate a buscar en tu cuarto y no te vea Y te empiezas a buscar como lo que te encuentras, ¿qué le vas a decir? ¿Entonces qué hago? Bueno, Nilsson, salta ¿Qué? ¿Tú eres loca, Marivy? ¿Cómo voy a saltar? Ahí sí me rompo una pierna mínimo Tú eres bien cobarde, Nilsson ¿Tú no ves película, chico, que la gente salta desde más alto y a cada rato? ¿O qué quiere, bajar conmigo? ¿Qué repito? Sí, sí, eso ya me imagino Buenas noches, pero mira, yo soy el noveno Marivy está pasando unas vacaciones en su cuarto Venía, todas esas chicas, ¿qué vamos a hacer? Bueno, yo bajo, salgo al jardín y pongo la escalera Que la próxima vez esté más pendiente para que no te caiga ¿O quieres que nos agarre el toro? Espérate, espérate Espérate, espérate Conseguirema, Enrique ¿Al comisario jefe? Sí Pero él es el director de área, además Yo sé que te suena raro Pero lo estoy haciendo porque confío en tu honestidad En tu discreción Y en tu capacidad Gracias, gracias, gracias de verdad por la oportunidad, Ramiro Yo no te voy a defraudar Ahora dime, ¿qué sospechas? Porque no sé, cualquier dato que me des podría, no sé, ayudarme en mi labor, no sé Lo único que te puedo decir Es que sospechamos que Manrique anda en algo feo Y necesitamos pruebas para denunciarnos Ahora tienes que tener mucho cuidado porque tienes mucho poder dentro de la policía Por eso es que es fundamental tu discreción Ya, espérate un momento Mala vez Ah, don Félix, ¿cómo le va? ¿Pasó algo? No, sólo quería confirmar si el comisario Linares había sido detenido Acusado de complicidad con el mundo Mavares Sí, es cierto, don Félix Pero usted sabe que Linares sería incapaz Eso es una trampa que le está montando a alguien que quiere entorpecer el caso ¿Pero usted cómo se enteró? Me llamó el comisario Manrique para informarme Pero déjeme decirle algo Me pareció que estaba muy feliz con la noticia Sí, me imagino, él cree que sacando a Linares va a entorpecer el caso Y no sabe que se necesita mucho más que eso Yo a Mavares lo meto en la cárcel así sea lo último que yo haga en esta vida ¡Caiga quien caiga! Cuida Alejandra, Mildred No quiero que bajo ninguna circunstancia se le acerquen a América o Zuleyma Pero pasa algo, Efraín Mildred, esta es una... Información que debemos manejar con mucha discreción América está esperando un hijo de Fernando No Eso no puede ser, Efraín ¿Y la abuela? ¿Qué va a hacer Fernando? Quiere seguir adelante con esa idea absurda Quiere contarle la verdad a Alejandra Y yo insisto en que eso le puede hacer mucho daño, ya no está nada bien Sí, pero él debería decírselo Porque si él quiere casarse con ella, pues es lo más honesto Mildred, tú no lo entiendes Semejante noticia puede causar en Alejandra una terrible depresión Tal vez podría detenerse todo el avance que hemos logrado con la terapia Todo se puede perder Sí, pero... Si él no se lo dice, Alejandra nunca lo va a perdonar, Efraín O tal vez eso es lo mejor para ti, ¿no? Que Alejandra se decepcione de Fernando Me conoces muy poco, Mildred Yo no quiero que Alejandra sufra Ella es mi paciente y lo que yo más deseo en este mundo es que esté sana y feliz Incluso a pesar de mis propios sentimientos Bueno, ¿qué pasa con Mariby? ¿Por qué no baja? ¡Quiero brindar con toda la familia! ¡Ahí viene! ¡Marcelo! ¡Ay, mamichipilina! ¡Ay, mamichipilina! ¡Ay, mamichipilina! ¡Ay, mamichipilina! Se sienta una mujer Llegaste a gentimo para mi cumpleaños Voy a cumplir 18 ¡18? Bueno, ya me imagino que debes tener un montón de pretendientes Miren, ¿qué paso con Dieguito, hijo de Feli? ¿Se enseñó una cosa por fin? La cosa no se enseñó. Y la verdad es que yo no quiero hablar más nada de ese gafo Mariby, por favor, no hables así de Diego ¿Y tú, hermano? ¿Qué hay de ti? Hace una semana recibí tu invitación para la boda con América. Por fin. Cuando te lanzas al agua. De verdad que... No sé, pero América, te adora. Se muere por ti. Si lo que querías era una excusa para echarte a morir, pues te felicito. Lo hiciste perfecto. Sí, porque le pusiste a Fernando en bandeja de plata la posibilidad de librarse de ese paquete. Ay, América, tú no aprendes. ¿De qué te ha servido tanto orgullo y tanta comprensión? A los hombres como Fernando le gustan las mujeres agresivas. Entonces yo no sé cómo se enamoró de mí. Porque de que alguna vez me amó, sí puedes estar segura, mamá. Pero pues entonces apela ese amor. Yo como tú esta misma tarde me lo hubiese arrastrado a una jefatura. Y a esta hora yo sería la mujer más feliz del mundo. Después de ti, claro. Mamá, sinceramente, yo no sé si tú me das ganas de llorar o me das ganas de reír. Pues tú a mí me das ganas de llorar. Pero si tú estás pensando que yo voy a dejar que tú lances tu vida por un barranco, te equivocas. No me voy a quedar tranquila. Por cierto, ¿qué vino Fernando a hablar contigo? Él vino a decirme que se va a casar con Alejandra. ¿Ah, sí? Pues eso es lo que él cree. Mamá, ¿qué vas a hacer? Mamá, cuidado, por favor, que yo no te lo voy a perdonar. No es conmigo que tienes que ser agresiva, sino con la vida. Ahora mismo voy a llamar a Jorge y a Victoria. Quiero compartir con ellos la felicidad de que vamos a ser abuelos. Dame el teléfono, mamá. Dame el teléfono, mamá. Dejá de estar metiéndote en mi vida. ¿En tu vida? Mira, yo no voy a dejar que la ruines por capricho. Después de tanto trabajo, no, señor. Pero, América, ¿qué es lo que quieres para ti y para tu hijo? ¿Una vida mediocre? ¿Ah? Avivando la llama de la gente, de los chismes. ¿Solo por qué? ¿Por masoquismo? Mamá, desde hace mucho tiempo que ser una madre soltera dejó de ser una vergüenza. Ayer, hoy y mañana el mundo siempre es el mismo. Y solo hay dos tipos de gente. La que vive cómoda y la que pasa trabajo. ¡Ay, por Dios, América! ¿Por qué eres tan cerca? Yo no pienso pasar trabajo, mamá. Y mi hijo mucho menos. Pero, hija, ¿a ti no te duele que la gente se entere que te embarcaron y te embarazaron? ¿Que te abandonaron por una imbécil que casi ni habla? ¿Dónde está tu orgullo de mujer? ¿Ah? ¿De qué orgullo estás hablando tú, mamá? Vamos a ser realistas. ¿Qué orgullo puede tener alguien como yo, que ni siquiera su padre quiso conocer? Bueno, eso no tiene nada que ver. Si tu padre no te quiso conocer, deberías darle gracias a Dios. Y creemos, yo sé por qué te lo digo. Él no valía la pena. Pero tú sí. Y mucho. Entonces, ¿por qué soy tan infeliz, mamá? Dime eso. Yo lamento decirte... ...que perdiste el tiempo conmigo. Fracasé. No estoy a la altura de tus planes. Por fin. ¿Por qué te tardaste tanto? Ah, no, amiguito, no te quejas. Además fue a ti el que se te cayó en la escalera, no a mí. Pero no sé, lo cierto es que ya me estaba dando como hambre ya. ¿Qué querías que hiciera? Que le dijera a todo el mundo, incluso a mi hermano Marcelo, que tengo otros años sin ver. Espera un momentico, por favor, que voy a buscar un sapo fuxi en el jardín. Pues no sé, yo estaba ahí todo angustiado en ese baño, pensando que en cualquier momento pasaba tu mamá y se daba una ducha. ¿Y qué voy a hacer mi mamá bañándose en mi baño y en una fiesta? Ay, Nilsa, tú sí tienes cosas, por Dios. Bueno, todas son para ti, mi amor. Bueno, pues ahí está. A darnos la tontería, ya no entregarse a escalera y yo me voy porque pueden sospechar algo. Chao, mi señorita. Chao, mi patina, el suelo, baby. La próxima es práctica mejor para que no se te cae, ¿ok? ¿Cómo que se suspendió tu boda con América? Pero, ¿después de tantos años como novios? Sí. Sí, sí, pero, ¿qué te puedo decir, Marcelo? Así es la vida. Mira, hermanito, yo no te creo eso, yo te conozco. Segurito que tienes otra. Pero, ¿tú debiste haber tomado esa decisión antes de que Suleyma le enviara las invitaciones a todo el mundo? Bueno, mi amor, lo que pasa es que Suleyma creo que se apresuró mucho y ella como que estaba más emocionada con esa boda que los mismos novios. Mira, mamá, no es para menos. Todos creíamos que Fernando y América estaban hechos el uno para el otro. Sí, todos creíamos eso. Pues, ya ves que no, hermano. Ya veo, ya veo que aquí han cambiado mucho las cosas en tres años. Pero es que, oye, si tú eras el primero que decías que estabas enamoradísimo de ella, que te cortabas las venas, no entiendo. Eso mismo creía yo, pero de repente pasó algo maravilloso. Ah, ¿sí? Sí. Descubría el verdadero amor. Ah, ya veo, huésped. Bueno, vamos a hacer un brindis. Eh, un brindis por el regreso de mi hijo Marcelo y porque toda la familia está reunida, ¿sí? No, ¿y Mariví? ¿Ahora dónde está Mariví? Ay, mamita, un momentico, el baño, rapidito. Bueno. Por Marcelo, mi hermano mayor preferido. Amén. Bienvenido, hijo. Hola, tío, doctor Lacerda. ¿Le gustaría tomarse un café? No. Me gustaría cargelar esto, que está bien desordenado. Retírate. Pero bueno, doctor, ¿no me dijo que le ordenara los papeles? Retírate. ¿Aló? Necesito que me cuadres una reunión esta tarde con Jorge. Eso no va a poder ser. ¿Por qué? ¿Qué quieres decir? Jorge ya no tiene nada que tratar contigo. Y yo mucho menos. Anoche hablamos sobre ti y decidimos prescindir de tus servicios. Así que lo mejor que puedes hacer es largarte. Desaparecete, Mavares. Vas a... Siéntate. Papá, por lo menos déjame buscar a Cruz a ver si me hace un buen café. Yo no estoy acostumbrado a despertarme tan temprano. Bueno, vas a tener que acostumbrarte a dar más. Vas a tener más responsabilidades. La empresa que vas a manejar es millonaria, hijo. La vas a manejar tú. Yo lo único que voy a hacer es firmar documentos, como siempre. Tú me hiciste venir por otra razón. ¿O me equivoco? No, no te equivocas. Hay otra razón. Quiero que conquistes a Alejandra. Que te gane su confianza. Que te la metas en el bolsillo. Que te gane su afecto. Y si es posible, su amor. Su amor. ¿De qué hablas? ¿De qué estás hablando? Si de eso se encargó mi hermano Fernando. Eso se lo vamos a tener que sacar de la cabeza. Ay, papá, 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 papá. Pero hay que ver que tú no cambias. Por Dios. Siempre empeñado en manejarle la vida a todo el mundo. Sí. Para que todos salgamos ganando. Incluyéndote a ti. Necesito que conquistes a Alejandra. Supongo que no te va a resultar tan difícil. No, para nada. Bueno, a mí conquistar a Alejandra no es un sacrificio. Es una muchachita muy hermosa. Pero es que no acabas de entender algo. Estoy casado, papá. Tú no has entendido lo que te quiero decir. Ese matrimonio tuyo es un estorbo. Y hay que acabar con él, cueste lo que cueste. Buenos días, mi amor. Aquí te traje el desayuno. Ay, bueno, quiero que hagamos las paces. Tú sabes muy bien que no soporto que tú y yo nos peleemos. Y anoche, la verdad, nos dijimos cosas horribles. Pero bueno, ¿hasta cuándo vas a dormir, perezosa? Bueno, la verdad es que a mí también me pasaba lo mismo cuando estaba embarazada de ti. América, ¿tienes fiebre? Tía, ¿ya estás pálida? ¿Pero qué pasa, América? ¡América! ¡América, hija, ¿qué tienes? ¡América, por Dios! ¡Día, dime, ¿qué tienes? ¡América, despierta! ¡América! ¡Por favor, América, alígate, despierta! ¡Ay, Dios mío, por favor, despierta! ¡Ay, Dios mío, oriéntame, ¿qué hago? ¡Ay, mi amor, tranquila! ¡Ay, pero por qué me muero tanto en atender, Dios mío! ¡Aló! Escuchen, yo soy Suleima Ferro. Necesito que manden inmediatamente una ambulancia aquí a mi edificio. Mi hija está muy enferma, está muy mal. ¡No sé, no sé! ¡Se desmayó, sangró! ¡Ay, que no pregunte, estúpida! ¡Apúrese, por favor, apúrese! ¡Hijita, tranquila, mi amor! Aquí está tu mamá. Mami está aquí contigo y no... Nada más lo va a pasar, yo no lo voy a permitir. ¡Hijita, mi hija! ¡Tú eres lo único que yo tengo, mi amor! Si algo te pasa, te llevo, me muero. ¡Ay, hija! Daniela, mi amor, aquí está tu papá. Aquí está tu papá. Sé que debe sorprenderte mi pedido, pero no hay otra opción. Ese matrimonio tuyo debe disolverse y tú solo debes pensar en casarte con Alejandra. Papá, yo no puedo deshacer mi matrimonio así como así, como que si fuera un mal negocio y ya. Apenas acabo de casarme y mi esposa llega hoy. Pero no esta casa. La llevas a un hotel. Ya hablaremos con ella. No hay cosa que no se pueda resolver por dinero. Mira, perdóname, pero yo no la voy a llevar a un hotel. Y el que no acaba de entender las cosas eres tú. Estoy casado y la amo. Eso es todo. Marcelo, no seas ridículo. No te estoy pidiendo que te enamores de ella. Solo que trates de conquistarla y si es posible, que le propongas matrimonio. Y tal vez ni siquiera hace falta que llegues a eso. Tal vez que eres viudo antes de casarte. ¿Pero de qué estás hablando? ¿Acaso estás insinuando matar a esa muchacha? ¿Por qué me tomas? ¿Por un asesino? Lo digo porque la vida de esa muchacha siempre ha estado en peligro. Desde siempre. ¿Por qué crees que la casa está rodeada de policía? ¿A qué peligro te refieres? Un asesino que anda detrás de ella. Un psicópata que no va a descansar hasta acabar con su vida. ¿Cómo es la cosa? Lo que escuchaste. Estás despedido. Desaparecete. ¿Quiénes creen ustedes que soy yo? A mí nadie me despide. Yo soy el que decide con quién ando y hasta cuándo. Obviamente nunca te habías relacionado con gente tan poderosa. Y eso lo entiendo, Mavares. Porque tú perteneces a las ligas menores. Nosotros no. Nosotros volamos alto. Y no nos gusta la gente incompetente. Y tú eres lento, Mavares. Desde el principio quedó claro que las cosas se harían a mi manera. Porque Jorge se precipitó. Pero anoche entendió que si nosotros somos los que pagamos, eres tú el que tiene que obedecer, no nosotros. Así que lárgate, Mavares. Yo estoy muy ocupado. Y una cosa. No te molestes por llamar al teléfono que me diste. ¡Imbécil! ¡Halo! ¡Halo! ¿Qué sabías? Tú y Jorge no saben de lo que soy capaz. No lo saben. ¿Qué fue, Miva? El muerto es como que era más chiquito. No sé, Bruno, que esto es culpa de usted. Además, esta es la única camisa que me queda limpia. Bueno, lo que pasa es que se me encogió, se me rompió un poquito. Yo creo que bastante. Mira, cuidado, se te revienta un botoncito este. De todas maneras, en el levandero hay bastantes camisas sucias. Anda, lávalas y plánchalas. Está bien ridículo con esa camisa encogida. No sé lavar ni planchar. Ay, qué lástima, Nilsson. Mira, y por fin, como que hicieron un desayuno ese tipo... ¡Epa! Esos son para la familia. O sea, es que hoy también me mesas sin desayuno. ¡Ay, no! ¿Cómo crees, Nilsson, Jesús? Ven, siéntate por aquí. Pero vas a ver lo que te tengo. ¿Qué es esto? ¿Fororo? No, mi amor. Esa es una comida especial para ti. ¿Y qué burguería es esta, vale? El desayuno que te mereces. Cerdarina molida. ¿Cerdar qué? Cerdarina, Nilsson. O sea, comida para los cochillos, como tú. Chao. Diez años encerrada en un sótano. Eso debe ser un horror. Y ahora dices que ese hombre quiere matarla. Así es. Por Dios, papá. Y esa es la mujer con la que tú quieres que me case. Marcelo, entiende. Esa muchacha representa un peligro para todos nosotros. Alejandra Santa Cruz es la prueba viviente del pasado. Un pasado que a nadie le interesa desenterrar. Pero ¿por qué? Si yo la veo como una muchachita indefensa, frágil. ¿Qué peligro podría traerlo? Un montones. Ella no recuerda nada ahora. Pero si lo hiciera, si se descubrieran cosas que ocurrieron, entonces estaríamos en problema. Inclusive ella podría exigir que se le devuelvan los bienes. Y entonces ahí sí que tendríamos un dolor de cabeza a toda la familia. Ella va, estás hablando en plural. Por lo que me has contado de esa muchacha, es problema tuyo. Yo quedo por fuera. No, para nada. Los problemas míos son también los problemas de la familia Bustamante. ¿De dónde crees que sale el dinero que tú gastas? Papá, por favor, en serio, acéptalo. Yo no soy la persona indicada para sacarte de ese problema. Ya yo no estoy solo. Ahora tengo una esposa que, por cierto, no va a aceptar tus planes. Yo la voy a convencer. Bueno, deja que yo me encargue de eso. Ay, cómo se ve que no tienes idea, que no la conoces. Ella sueña con conocerlos. Vivir en esta casa, ser parte de la familia, asistir a las fiestas de sociedad. Va a tener que postergar sus sueños de grandeza. ¿Es eso? ¿O el riesgo de que nosotros también tengamos que perder para siempre toda esta vida de lujos y comodidades? Alejandra pasó muy buena noche. Viste, sin necesidad de ninguna pastilla ni ningún calmante. Qué bueno, mi amor. Es que yo te lo dije, ya no tengo pesadillas porque ya no me da miedo tenerlas. Me alegro, me alegro mucho. Además, me pone contento verte feliz, tranquila. Ya tú vas a ver que va a estar totalmente curada mucho antes de lo que esperábamos. Y por cierto, ¿eh, Efraín? ¿Dónde está? ¿A qué hora va a llegar a la terapia? Pues me extraña muchísimo que no haya llegado. Él dijo que venía temprano. Y tú te tienes que ir, ¿no? Sí, ya. Me voy a la fundación. Me están esperando los niños. Bueno, ya llegará. Él es muy cumplido. Sí. ¿Aló? Fernando, te habla, Soleina. Ha ocurrido algo muy grave. ¿Qué pasó? Se trata de América. Está muy malo. Y la culpa es tuya, Fernando. Le causaste un disgusto tan grande que ahora está aquí en la clínica. ¿Quién es, Fernando? Te advierto que si algo malo le pasa a mi hija, el único culpable vas a ser tú, Fernando. Tú. El viento rompiendo mi silencio. La luna se abrió en su mirada. Amor de madrugada. Que llora en la ventana lejana como el viento. Que llora en la ventana lejana como el viento. ¡Gracias!